Bienvenidos hermanos a nuestra celebración dominical, hoy continuamos el tiempo ordinario de la iglesia que habíamos interrumpido al comienzo de la cuaresma, volvemos al color verde típico de este tiempo, en el evangelio de hoy Jesús declara que sus hermanos son los que cumplen con la voluntad de Dios en sus vidas, si queremos conocer la voluntad de Dios solo tenemos que leer su palabra, ahí encontraremos todo lo que Dios espera de nosotros, para dar comienzo a esta liturgia cantemos con entusiasmo el himno de entrada y sus apios de la vida, hoy al reino de su amor, cuando vayas por los montes contemplando su perdón, mira a ver si entre sus cumbres puedes encontrar a Dios, hoy contento caminando al encuentro del Señor, de sus labios de la vida, hoy al reino de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconociendo a los pecadores ante nuestro Dios de misericordia, pedimos ahora de Él su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, 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 ten piedad y te adoramos, te bendecimos, y te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso, Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, tu pecado del mundo, atiende nuestra súbita, atiende nuestra súbita, tú que estás sentado, a la derecha del Padre, enterar de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre, amén, amén. Oremos, Dios y Señor nuestro, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti, grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela, la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela, la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta, de la segunda carta de la Porto Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto está para vuestro bien, a fin de que cuando más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino que aún cuando nuestro hombre exterior se va desmorando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa, incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno, porque sabemos que si se destruye nuestra morada terrenal, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que nos ha sido construida, que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Abelcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad les digo, Todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, ya hemos terminado todas las fiestas de Pascua, las solemnidades que van después de la fiesta. Y hemos dejado todo eso atrás para entrar en el tiempo ordinario de la iglesia, que vamos a estar celebrando ya para cuando terminemos y empecemos un nuevo año. Y durante los domingos del tiempo ordinario, la iglesia, a través de los evangelios que se escogen para cada domingo, nos va a ir presentando temas que tienen que ver con el comportamiento de todo cristiano en su vida natural, en su vida normal de todos los días. Como nosotros, utilizando las palabras de Jesús en el evangelio, nos podemos dejar guiar por esas palabras. Y así, vivir todos los días agradando al Señor. En los diferentes aspectos de nuestra vida que nos va presentando la iglesia. Y especialmente en este domingo, se nos presenta un tema que nos toca a todos nosotros. Y tiene que ver con eso que el refrán nos dice, que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y fíjense lo que pasa en la primera lectura. En la primera lectura, Dios llama a Adán. ¿Dónde estás? Tú me escondí porque estaba desnudo. ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Sí, pero no fui yo, es culpa de la mujer. Le echa la culpa al otro. La excusa es la otra. La mujer le dice, ¿qué has hecho, mujer? No, no es culpa mía, fue culpa de la serpiente. O sea que seguimos pasando la bola, buscando justificarnos nosotros mismos, buscando excusas para el mal que nosotros sabemos que hemos hecho, justificando nuestro pecado. Este mecanismo de defensa lo vemos mucho en las confesiones. Viene la persona a confesar y le dice, Padre, falté a misa, pero mire, no fue culpa mía, fue que estaba de viaje y no pude ir a una iglesia que estuviese cercana. Y además, mi familia no me llevó. Y además, pues yo no entiendo mucho inglés. Y así seguimos añadiendo excusas. Y yo me pregunto, pero si es una excusa justificada, pues entonces no es pecado. ¿Por qué lo está confesando? Porque se siente culpable. Exacto. Y porque se siente culpable, la conciencia le está diciendo, hiciste algo malo, acéptalo. Lo que tienes que hacer es aceptarlo. Y no estar buscando justificar tu pecado con otras cosas. Y eso nosotros usamos mucho para todo lo que nosotros estamos. ¿Cuántas veces nos decimos esas mentiritas fiadosas para salir del paso? Para justificar nuestro comportamiento. Pero si la conciencia me está diciendo a mí que yo he hecho algo malo, pues entonces esa conciencia está bien formada. Y yo tengo que buscar la paz de mi conciencia para entonces estar bien con Dios. Porque si mi conciencia está en paz, si mi conciencia está tranquila, es porque estoy bien delante de Dios. Pero si la conciencia me dice algo que estoy mal, pues entonces debo corregir eso. Eso que hice mal, que ahora me carga la conciencia. Nosotros tenemos que obrar siempre el bien. Solamente así, como dice el Evangelio, si hacemos la voluntad de Dios en todo momento, entonces somos los hijos de Dios, somos los hermanos de Dios, somos los padres y las madres de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, está bien delante de Dios. Y si yo haciendo las cosas bien, me echo entonces en contra a otras personas, el problema no es mío, el problema es de los demás. Y vemos muchas veces que cuando una persona quiere vivir una vida recta, una vida conforme a lo que Dios quiere de uno, conforme a lo que la iglesia espera de uno, eso a veces le molesta a otras personas, personas quizás que nosotros conocemos muy allegados a nosotros, personas quizás hasta de la misma familia, que les molesta, porque somos conciencia para aquel que está obrando mal. Y la persona se da cuenta de eso, y eso le molesta. ¿Cuántas veces yo no oigo en la oficina la queja de la esposa, que el esposo le está haciendo más caso a la iglesia que a ella? ¿O cuántas veces, cuántas veces, la esposa, el esposo no es el que dice, ella no me está haciendo caso, le está haciendo más caso a la iglesia? Y así por el estilo, nos quejamos del uno o del otro, porque la culpa la tiene el otro. Una vez vino esta señora y me dice, padre, vivir con ese hombre no es fácil. Y yo digo, pero eso es lo que él dice de ti. Es lo mismo. O sea que nos estamos tirando el uno al otro, tratando de justificar el mal que nosotros estamos haciendo. Pero lo que yo tengo que hacer es cumplir lo que Dios espera. Y si alguien tiene problema con eso, allá es esa persona. Yo hago el bien, no le importa a quién. Uno tiene que estar viviendo conforme a Dios y no tratando de complacer a otras personas. Porque jamás y nunca vamos a complacer a todo el mundo. Y al único que yo tengo que complacer es a Dios. Ante Él es el que yo tengo que dar cuenta de todos mis actos. Y a veces nosotros tratando de hacer el bien, tratando de buscar esa perfección de la caridad, perfección de santidad, nos hacemos de enemigos. Y personas en vez de ayudarnos a mantenernos en ese camino, a veces nos quitan la paz. Una de las razones por la que yo creo que no hay tantas vocaciones al sacerdocio es precisamente porque la familia no ayuda al joven que está pensando en ese camino. Porque si la familia lo apoyara, habría mucho más vocaciones. Pero los padres, porque quieren lo mejor para sus hijos, no, yo quiero que tú estudies, porque quiero que tú seas un profesional, que seas médico, que seas ingeniero, que seas arquitecto, que seas un empresario, que seas un ejecutivo, pero habrá alguna vocación más bonita y mejor que la de entregar la vida a Dios. Pero a veces nos vemos con esos problemas, de que la gente, la familia misma, no apoya a esa vocación. El muchacho se desoluciona porque quiere complacer a sus padres. Pero no es cuestión de complacer a los padres, es cuestión de responderle a Dios y buscar agradar a Dios en todo momento. Cuando yo decidí entrar al seminario, yo hice todo sin que mi familia se enterara. Y solamente se lo dije a mi familia la noche antes de que venía el sacerdote para firmar los papeles para entrar al seminario, buscar el permiso. Yo no esperé hasta el último día. Porque yo tenía miedo que mi papá, que no era muy católico que digamos, me dijera, para allá tú no vas. Y ya como no había otra alternativa, pues entonces tuvo que aceptar. Y yo le dije, yo me voy para Estados Unidos a estudiar. Y lo único que me preguntó es, ¿quién va a pagar eso? Y dice, no tienes por qué preocuparte, todo eso está pago. Ah, pues si es así, está bien. Pero la cuestión es que él ahora, bueno, cuando estaba vivo, una vez ya yo era sacerdote y ya la gente pues le hablaban de su hijo sacerdote, pues entonces él muy orgulloso de su hijo y siempre decía, de tal palo tal astilla. Pero siempre hay una excepción. Pero gracias a Dios que el resto de mi familia me apoyó. Que por lo menos alguien de alguien recibí yo ese apoyo. Y si nosotros tratáramos de apoyar a una persona que se está dedicando a hacer las cosas bien, encaminarlo en ese camino, esa persona nos va a enorgullecer a nosotros, miembros de esa familia. Y así nosotros podríamos entonces aportar algo a la iglesia, algo a Dios, dándole uno de nuestros hijos a la iglesia. Lo importante para nosotros, mis hermanos, es tratar de hacer siempre las cosas bien. No justificar el mal que hacemos, aceptarlo, que no somos perfectos, que somos pecadores, pero que queremos caminar en el camino recto. Y nosotros necesitamos el apoyo de todos los demás. Fíjense lo que le pasó a Jesús en el Evangelio de hoy. La familia lo vino a buscar porque la gente estaba diciendo cosas malas de él. Lo creían loco, lo creían poseído. Pero el Señor Jesús hizo lo que vino a hacer, anunciar el Evangelio. Al que le guste bien y al que no tan bien. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer el bien en todo momento. Y mientras yo esté bien con Dios, lo demás no importa. Que Dios les bendiga. Proclamamos ahora toda nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Mis hermanos del Señor, viene la misericordia y la redención confiosa. Oremos con confianza a nuestro Padre. Por la Iglesia, en lucha contra las fuerzas del mal, en seguimiento de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los cristianos calumniados, perseguidos, cuyo buen testimonio es mal visto y criticado, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por un aumento en las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, para que siempre tengamos quienes nos enseñen el camino a la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por las intenciones de la Iglesia diocesana, el sínodo, el VI Congreso Americano de Misiones, el Congreso Eucarístico y el Centenario de la Diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nosotros, que queremos cumplir con fidelidad la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Que estén tus oídos atentos, Señor, a la voz de nuestra súplica. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¡Gracias! Tiene una oportunidad de volver a comenzar, carta de un niño que nos quiere decir que en la vida debemos seguir. Ahora te brindo mi voz Que quiere cantar de corazón Ahora te brindo mi don Para ayudar en la redención Te presento Señor mi vida Te presento el pido de pan Te presento mi vida A encontrar en la calle Una nueva amistad Te presento Señor la esperanza Que un mejor mañana Te presento mi vida A la costal Amo que me quieres amar Me quieres amar Oremos todos mis hermanos Para que este nuestro sacrificio Sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad Nuestro servicio litúrgico Para que nuestra ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer en la santidad Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra de tu poder admirable Haber socorrido nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Y haber provisto el remedio a nuestra debilidad humana Así donde donde mismo estuvo nuestra ruina Cobraste nuestra salvación Por Jesucristo Señor nuestro Por él adoran tu grandeza los ángeles Que se alegran eternamente en tu presencia Permítelos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo 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 Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la hermosa madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos estar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Venga en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy tu, no soy tu. Señor, no soy tu. Señor, no soy tu. Señor, no soy tu. Gracias. 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 Amor. Gracias. Por tanto. Gracias. Señor. en el mundo Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Aviso parroquial es del 8 al 15 de junio. Limpieza del templo le corresponde a los caberos de Colón. Este domingo, 9 de junio, será la venta anunciada de los caberos de Colón. Habrá hamburguesas con papas y refrescos. Estas hamburguesas y papas tienen que ordenarlas. Se le dio otra vez la información para que llamaran al número pertinente para que entonces se comunicaran y entonces se anotaran para que entonces ya vamos a tenerlas ya preparadas y ready para que usted las recoja. El miércoles 12 a las 6 de la tarde, la celebración de la palabra será en la residencia de Carmen Julia en la playa. El jueves 13 de junio, día de San Antonio, en la misa a las 7 de la mañana, el Padre Samuel impartirá la bendición con la reliquia de San Antonio. El fin de semana, del 22 al 23 de junio, la segunda colecta será por el óvalo de San Pedro. El domingo 23, las hermanas de Nazaret tendrán un grandioso bingo a partir de la 1 de la tarde en el convento. Este día se realizará también el sorteo. Las personas que tengan libreta pueden ir entregándolas. El lunes 24 de junio, no se celebra la misa como de costumbre a las 7 de la mañana. Será a las 7 de la noche para dar gracias a Dios por el aniversario sacerdotal número 48 de nuestro querido Padre Samuel. Recuerden que el sábado 29 de junio, nuestro seminarista, Estor Lebrón, tendrá venta de sancocho a las 4 de la tarde a 10 dólares. Y el domingo, estará vendiendo bocadillos y café a las 8 y a las 11, va a estar vendiendo frituras y refrescos. Esta venta será para sufragar los gastos de su viaje a México por motivo de su estudio. Ayudemos a nuestro querido seminarista. Voy a dejar aquí a mi hermanito que le va a estar haciendo un anuncio a todos ustedes. Gracias y Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches. América. Con la fuerza del Espíritu. Dios de Cristo. Eso se oye un medio monguito por ahí. América. Con la fuerza del Espíritu. Testigos de Cristo. Bueno, con ese lema, vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Como ven, estamos aquí de parte de la tiendita misionera. Nos encontramos aquí en el Salón Pío. Vamos a estar, ¿verdad? Ahí hasta que ustedes nos necesiten. Si por casualidad alguno de ustedes ya hizo una preorden, pues esa preorden la tenemos lista por ahí para que la puedan recoger. Además, si nos han hecho preorden, pues estamos aquí y pueden llegar hasta ahí y comprar sus artículos y su mercancía en apoyo al Congreso Americano Misionero, CAM6, que será en noviembre. Así que lleguen por ahí, vayan preparándose para que vayan, miren, vestiditos en esa gran apertura del CAM6, que será el 19 de noviembre, Dios mediante. Así que nos esperamos ahí. Además, mañana, si acaso no trajeron, ¿verdad? O si quieren, déjale una orden lista para mañana. Mañana vamos a estar aquí también desde las 7 y media de la mañana hasta después de la misa de las 11 de la mañana. Así que, América, con la fuerza del Espíritu. Eso es. Dios les bendiga. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para amar y para servir, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. En tu ser, en tu ser, en tu ser canto, gozarás de alegría cada día. En tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser canto, gozarás. En tu ser, en tu ser canto, gozarás. Cuando estás, en tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser. En tu ser, en tu ser, en tu ser, en tu ser canto, gozarás. La noche pasará con su pavor, de tus pruebas ya no temas, hoy trabaja ahora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón, antiguo seré, la noche tendrá, en tu corazón, aunque la prisión, fácil es cantar cuando estás en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar, es mejor cantar.